Se negocia en estos momentos de manera opaca un llamado plan de acción en salud y de resiliencia de las Américas hasta el año 2030. Debo decir que estas negociaciones se sostienen de manera oscura con la exclusión de Cuba y de otros Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud que participa en estos procesos en contravención a sus propios mandatos. Cuba, siempre de manera modesta pero altruista y persistente, ha brindado las posibilidades de cooperación internacional en materia de salud que es reconocida a escala mundial. Las vacunas latinoamericanas de la COVID son cubanas. Las brigadas médicas que atendieron la emergencia de la COVID en la región, en el hemisferio, en más de 50 países del planeta han sido cubanas. La presencia médica cubana ante desastres naturales y epidemias anteriores. La disposición de decenas de miles de becas de medicina para jóvenes de bajos ingresos latinoamericanos, caribeños y estadounidenses. La existencia de la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana. La operación Milagro que devolvió la vista a millones de personas de bajos ingresos. La capacidad de Cuba de establecer cooperación, transferir tecnología de punta, aportar productos farmacéuticos, vacunas y tratamientos novedosos. La capacidad de compartir protocolos y medicamentos avanzados en el ámbito de salud harían conveniente, redundarían en beneficio de nuestros pueblos que fueran tomados en cuenta en este proceso.